Hola, yo soy Maya y hoy les voy a hablar sobre mis favoritos del momento. Si ustedes tienen tiempo por acá, muchísimas gracias por regresar. Y si no, por favor suscríbanse a este canal, ¿ok? ¿Ya? Ok, listo, ya todos estamos suscritos, ya todos estamos felices, contentos. Vamos a hablar de productos que me traen como alegría, que me dan como... que me hacen la vida mejor. Así que con este video no solamente les quiero traer cosas positivas de productos, sino que también les voy a contar sobre noticias positivas para, conchale, como que alegrarnos el día, ¿no? Se nos olvidan que hay cosas buenas también pasando. Cosas, por ejemplo, que la fuente de energía renovable constituyen una cantidad creciente de nuestro suministro total de energía. Y se están abaratando cada año. Es decir, que cada vez vamos a tener más acceso a ellas, que no va a ser solamente para un grupo exclusivo. Y las inversiones públicas sin precedentes podrían desencadenar más avances tecnológicos. Las emisiones han aumentado con el crecimiento económico, pero a medida que la energía renovable se utilice más ampliamente y nuestra tecnología continúa mejorando y expandiéndose, seguimos siendo capaces de obtener más energía y más limpia. Y sin tener que pagar muchísimo por ella. Ahora, a lo que vinimos. Yo no hago muchos de estos videos porque a mí realmente no me gusta comprar en exceso. Esa cosa de estar constantemente buscando productos, productos, productos y comprar y comprar y comprar. Suena como divertido para muchísima gente, pero a mí no me gusta. No solamente no me gusta gastar dinero, no me gusta contaminar, no me gusta comprar cosas que después voy a botar, que no voy a usar. Y no me gusta tampoco como jugar mucho con mi piel, mi pelo y, ¿sabes? Poner nuevos productos siempre es como correr el riesgo de que te caiga mal, de que tu piel o tu pelo o lo que sea reaccione de una manera negativa. Entonces, cuando a mí me gusta algo, yo me quedo pegada con ese producto por siempre. Así que estos productos ya tienen un rato conmigo. No son todos productos nuevos, son productos que han hecho mi vida actual muchísimo mejor. Voy a comenzar con productos de piel porque creo que es la base de todo. Este producto de CeraVe es un retinol. Está muy popular en este momento que es como la respuesta mágica a todos los problemas de envejecimiento y todo lo demás. Acné, textura, o sea, prácticamente esto te promete, pues, la juventud eterna. Cosa que no es real porque saben que ningún producto te va a hacer más joven. Simplemente estamos tratando de hacer que nuestra piel se vea en su mejor estado. No importa la edad que tengas, no importa la etapa de tu vida, ¿sabes? La idea es que la piel se vea saludable. No importa si tiene arruguitas y todo eso. Así que este rollo de anti-aging es un poco... Yo tengo un poquito de conflicto con eso. Obviamente quiero extender lo más que puedo la calidad de mi piel. Pero hay que ser realista. Con las cosas de skincare lo que estamos tratando de hacer es que nuestra textura y la calidad de nuestra piel se vea o esté lo mejor posible. Pero nada va a crear un cambio milagroso. Ahora, ya dicho todo esto, tengo que decirles que este productito que está acá está increíble. Una de las cosas del retinol actualmente que está tan de moda es que muchísimas marcas han sacado su versión. Y obviamente hay unas que cuestan que si, cientos, no sé cuántos dólares, 200 dólares, una... Se han vuelto locos, ¿no? A mí me encanta esta marca. Esta marca es de farmacia. Dentro de los retinol es como de los más baratos. Este, lo que me gusta es que es un serum. Una de las cosas que pasa con el retinol es que la gente se vuelve loca y compra como que el porcentaje más fuerte que hay. Y obviamente hay gente que es más sensible y su piel va a experimentar quemaduras, etc. Este es un producto que tienes que tener mucho cuidado a la hora de introducirlo en tu rutina. Por lo menos yo lo que estoy haciendo es minimizando la cantidad de productos. Y creo que este es uno de los vitales en este momento. Porque lo que hace es ayudar, para mí, en mi caso, con la textura. Con los productos de skincare tienes que esperar de tres meses a seis meses para ver si realmente está haciendo algo en tu cuerpo. No puedes completamente decidir si es terrible o es buenísimo. En mi caso, ayuda muchísimo con la textura y como con la vida. Porque, ¿sabes? Cuando la piel se ve como opaca, como que le falta brillo que venga de adentro. No brillo que le estás poniendo por encima. Este producto tiene ese efecto. Otro producto que también tiene ese efecto y que creo que nunca había pensado que era tan bueno es la vitamina C. Lo que me gusta es que su envase es un envase que tiene como un gotero y es oscuro. La vitamina C es muy complicado de mantener y muchísimas veces cuando compramos vitamina C que viene en gotero o que viene en aplicadores que no están totalmente aislados de la luz. Se oxidan y se ven como naranja. Si se ve naranja oscuro o así como ámbar, ahí ese color no es. Y la botella es como oscurita y tiene este cosito que es como un goterito. Entonces no tiene tanto tiempo expuesto que es lo que lo oxida. Esto lo que hace es como aclarar la piel, quitar manchas, también ayuda con la textura, etc. Yo lo que estoy haciendo es que en las noches uso el retinol y en el día uso el bichí. Retinol en la noche, vitamina C en la mañana. Cuando vayas a incluir cualquiera de estos productos, trata de hacer uno a la vez para ver si te hace bien ese producto o si te hace mal ese producto. Es la única manera de identificar qué es lo que está pasando con tu piel. Después que usas esos productos, una de las cosas que siempre debes usar es protector solar. Protector solar es vital para el cuidado de la piel. No importa quién seas y en dónde estés, ni qué temporada del año sea. Necesitas usar protector solar todos los días de tu vida. Sobre todo si usas productos como el retinol o la vitamina C, es obligatorio. Porque esto lo que hace es que, ok, aclara y ayuda tu piel, pero también la está exponiendo a que el sol la afecte más. Entonces ahora necesitas más protector solar. Pero no quiero decir que si no usas eso, no vas a usar protector solar. ¿Quieres usar protector solar? Hay muchísimos protectoras solares. Yo uso varios, pero en este momento quiero hablarles de este. Que yo uso el Supergoop, el que es normal, que es como transparente para la cara. Pero últimamente estoy usando este que se llama Glow Screen porque tiene un colorcito. Este Glow Screen yo lo uso en el color Sunrise. Tiene 40% SPF y problema con estas cosas, tengo que decir, las cosas buenas y las cosas malas. Lo bueno es que, ¿sabes? Tiene como un poquito de color, no usas base y te pones protector solar. Pero tampoco te puedes echar muy poco. Yo lo que hago es que me pongo el transparente, como bastante, y este me lo pongo encima. Entonces uso doble SPF como para tratar de garantizar que estoy usando la cantidad adecuada. Porque claro, de esto no me quiero echar tanto porque tampoco me quiero poner la cara como si fuese papel aluminio. Porque tiene como un brillo un poquito exagerado a veces. Pero lo uso como primer o lo uso cuando no quiero usar base. Una de mis marcas favoritas, tengo muchísimos productos, pero hoy quiero destacar este de First Aid Beauty. Estos son como unos pads. Lo que es es como... Oh my God, se quedó pegado. Son unos algodoncitos que ya traen como el material puesto, simplemente como para agilizar la cosa. Es súper fácil de usar. Esto lo que tiene es Glycolic en Lactic Acid. Estos ácidos también son abrasivos. Esto lo que hace es exfoliar tu piel. A mí lo que me gusta es que es un exfoliante químico. Yo prefiero los exfoliantes químicos a los exfoliantes físicos. Los físicos son esos como un scrub que te pones y empiezas a darte durísimo. Porque eso tiende a... Uno tiende como a darse muy duro y se rompe vasitos, etc. En cambio esto funciona de otra manera. Elimina también como la piel muerta, pero de una manera como más controlada y más inteligente. No sé, me gusta muchísimo más. Yo lo que hago es que después de lavarme la cara me paso esto. Y es como para asegurarme de que no quede nada en maquillaje, no quede nada sucio. Y además elimina la piel muerta todos los días. Yo lo uso todos los días. Hablando de exfoliantes químicos y exfoliantes físicos. Este es un exfoliante físico, pero es distinto. Y también es de First Aid Beauty, by the way. Lo amo. Esto es para el cuerpo. En la cara no me pondría esto jamás. Pero para el cuerpo sí, el cuerpo aguanta mucho, mucho más. Lo que me gusta de esto es que tiene Glycolic Acid y Lactic Acid. Como estas pads también. Esto me encanta para las piernas y el de Rier. Te queda como que las nalguitas como un bebé. Esto es maravilloso. Cada tres días o una vez a la semana lo hago. Tampoco me gusta como exfoliar demasiado mi cuerpo. Porque también es delicadito. Pero ayuda muchísimo para dejar la piel súper, súper, súper lisita. Y elimina, esto es lo que promete, es eliminar esos pequeños bumps que se nos forman a veces en las piernas. En el de Rier. Si de repente te depilas, es posible que este exfoliante te ayude a que no se creen ningún tipo de cositas, irritaciones, etc. Cuando la piel está totalmente exfoliada, lisa, como smooth, deliciosa. Me gusta usar este producto. Yo antes usaba el de... ¿Cómo se llama? Yo antes usaba el Saint Tropez. Después usaba el Loving Tan. Pero cuando me mudé a Las Vegas me di cuenta que ninguno de esos dos los puedo usar. Porque me resecan mucho la piel. Y aquí no hay humedad. Entonces necesitaba algo que fuese más hidratante. Y yo dije, bueno, me voy a tener que desperdir de los Self Tan. Porque no está funcionando ninguno de estos dos que son los mejores. Eran mis favoritos. Y los sigo amando. Pero digo, en las condiciones en las que estoy ahorita, no puedo usarlos. Ahí fue cuando descubrí este que es de Coco & Eve. Se llama Sunny Honey. Es como un foam que te pones. Si no sabes nada de Self Tan, es todo un mundo. A lo mejor les hago un video completo como lo hago. Ahorita no lo estoy usando, por cierto. Estoy súper pálida y lo necesito. Me quiero un poquito como de seguridad. De sentirme como... Me pongo esto. Y la piel me queda así como besada por el sol. A mí me gusta ponerme mi Self Tan. Porque yo no aguanto sol en la calle. Y siento que pierdo como... Cuando estoy súper, súper desteñida. Como estoy ahorita. Entonces lo que hago es como aplicarme este colorcito. Esto es todo un proceso. Que yo creo que a lo mejor... Si me dejan en los comentarios. Si es algo que les interesa. Puede que les haga un video más a profundidad. Todo el proceso de cómo me hago el Self Tan. Viene en Medium, Dark y Ultra Dark. A mí me gusta el Dark. Medium es como Sun Kissed. Dark es para mí bronceada. Y Ultra Dark es demasiado. Es como demasiado... Se ve fake. Para mí, pues. Depende de tu color, ¿no? Este lo que más me gusta es que trae... Creo que trae ácido hialurónico. Esto dice que está enriquecido con ingredientes como... Aceite de mandarina, banana, papaya, cocoa. A mí lo que me gustó y por lo que lo probé es que todo el mundo decía que era muy hidratante. Y que el olor era muy rico. Porque si tú usas Self Tan, tú sabes que el olor es lo peor que tiene el Self Tan. Es un olor indescriptible. Pero este tiene como un olor como tropical. Y lo que más me gusta es que no reacciona feo con mi pH. Ese es el problema. Con el Self Tan es que algunas personas, o la mayoría de las personas, reaccionan como a su pH. Reacciona a los ingredientes de una manera rarísima que crea un olor súper desagradable. Se quita como a los dos días de haberlo puesto, pero igual es desagradable. En cambio, este, cada vez que yo me lo pongo, mi esposo está como que... Huele rico. Huele como... No sé, como... Como a fruta. Como, no sé, como a playa. Como a un cóctel. A eso huele esto. Me encanta. Es maravilloso. Lo mega recomiendo. Si sufres de piel seca, este es el Self Tan que te va a dejar la piel como bronceada. Sin ese montón de patches. O sea, el problema con el Self Tan es que se pega como en la piel seca. Cualquier pedacito seco se va a pegar ahí. Se va a ver feo. Y se va a ir como en pedazos. No se va bien. Este, en cambio, siento que se va como diluido. Se me va cayendo poco a poco. Y voy disfrutando todo el proceso. A mí me dura de 7 a 10 días el efecto. Entonces me lo hago como que dos veces al mes aproximadamente. O sea, como que disfruto cuando estoy súper bronceada. Estoy medio bronceada. Y ahorita que estoy pálida, aprendo a disfrutarlo también. Una de las cosas que muchísima gente olvida en la parte del skin care es los labios. Y los labios son sumamente importantes. Por eso es que siempre andamos como que botando piel muerta de los labios. Y la resequedad siempre se demuestra muchísimo en los labios. Es por eso que esta máscara de labios es lo mejor que existe en el mundo. He visto un montón de dupes, un montón de cosas que se parecen. Pero nada logra llegar a esta. Esta es como la reina de las máscaras de labios. Lo que hago es que yo cuando me pongo todo mi skin care en la noche. Me pongo esto en mis labios. Y al día siguiente mis labios amanecen jugosos, deliciosos, sin ningún tipo de resequedad. Y también me lo pongo justo cuando me pongo el skin care antes de maquillarme. Me pongo esto, lo dejo como que se absorbe y después me quito el exceso y me pongo como un labial encima. Y mis labios siempre, siempre están hidratados. Ahora vamos a pasar al maquillaje después que ya la piel está perfectamente jugosa, bronceada y toda la cosa. Voy a hablarles de esta base que quiero que vean cuánto amo porque ya, miren, ya está muerta. Esta base ha desplazado mi base favorita. Mi base favorita de todos los tiempos, la de Armani. Se llama Luminous Silk, que es la mejor base que existe en el mundo para las pieles secas o combinadas. No puedo creer que esté diciendo esto, pero esta la ha desplazado. La uso más que la otra ahora. Siento que la otra me reseca más que esta. Es insólito que esté diciendo esto. No lo puedo creer. Después de como 10 años usando la misma base como base favorita, como base, como base, base. Porque siempre pruebo otras bases, pero como que esa es la mejor, la go to. Esta la ha desplazado, ¿ok? Y una amiga que vino a quedarse a mi casa hace unos meses la probó y dijo, no puedo creerlo, nunca uso base. Y es primera vez que uso una base que me gusta y la compró. Ese es el mejor review que les puedo dar. Alguien que nunca se había sentido cómodo usando base porque siempre sentía que se sentía como con un pegoste. Por primera vez usó una base que dijo, esto se siente como la piel, pero mejor. Esa es la mejor descripción que les puedo dar de este producto. Tiene ácido hialurónico. Es como un serum que tiene base. O sea, es como una mezcla de skincare con base. Skincare y maquillaje en una botella. Lo que me gusta de este producto es que tiene unos colores que son como adaptables, ¿sabes? Este, por ejemplo, se llama 3-4 Light Medium. Yo quiero comprar este y ahorita que viene invierno y que no me va a broncear tanto, voy a usar el 2-3, creo que se llama. Que es un poquito más clarito que este porque ya este me va a quedar muy oscuro. Ahora, tengo que decirles las cosas negativas de este producto. Lo que odio de esto es esto. Esto, miren esto. Es como un gotero. Porque la cuestión es que es como skincare, es un serum, tarará, tarará. I hate it. Por favor, si alguien de aquí que me está viendo trabaja para L'Oreal, esto tiene que cambiar. Se le salió el gotero. Es un desastre. Desde el primer día que lo usa se vuelve un desastre acá. Pero el producto es tan bueno que lo voy a volver a comprar y lo que voy a hacer es comprarle un pump. Porque esto, esto no se ve bien. Es incómodo de aplicar. O sea, esa parte no me gusta. Pero el producto es la cosa más bella del mundo. El efecto que te da es como que se derritiera y se metiera en tu piel y no está como sentada arriba de tu piel. ¿Sabes cuál? Hay veces que uno se pone y que se nota que está ahí como un pegado, está encima de la piel. Esto es, esto no. Esto es otro nivel. Hablando de cosas de otro nivel, les tengo que hablar de este producto. Es de Dior. Se llama Forever Skin Correct. Es un corrector. Yo lo uso en el color 2N. Lo que me gusta de este es que es súper hidratante. Ese es el problema que yo tengo con los correctores. Es que como que crean más problemas que soluciones. En mi caso, yo no tengo tantas ojeras. Tengo que decirlo acá. O sea, esto no es como súper, súper dark. Yo lo que necesito es algo que me dé como... Me levante un poquito iluminar partes del rostro que ya empiezan como a hundirse por el envejecimiento natural que todos pasamos. Y como que darle también un poquito de hidratación a esa parte, ¿sabes? Esto lo logra muchísimo. Por supuesto, siempre uso la técnica de aplicar con una brochita, no directamente. Hacer esto, no. O sea, sobre todo ya cuando vas avanzando en edad, no necesitas tantos productos. Nadie necesita tantos productos a ninguna edad, pero digo, cuando ya estás mayor, tú dices, menos es más. Porque cuando te pones más productos, se nota más que estás intentándolo demasiado y no se ve bien. Pues la idea es que se vea tu piel bonita. Este es un buen corrector para las pieles maduras o la gente que tiene piel seca que no quiere ponerse como un pegoste muy, muy pesado. Se supone que es de alta cobertura. Yo siento que hasta ahí, medium, pero como que la puedes armar si te pones más. Pero a mí me gusta ponerme un poquitito nada más. Ahora vamos con otro producto de Drugstore y es este polvo de ELF. Es un polvo que tiene como un glow. Se llama Hello Glow Setting Powder. Es un polvo suelto. Me encanta que el empaque está bellísimo, por cierto. Me encanta esto. ELF. O sea, ELF ha crecido en mi corazón. Tengo un montón de productos ELF. Siento que han elevado muchísimo la calidad y las cantidades de opciones que tienen para todo el mundo. Esto me encanta porque es como un polvo sueltito. Me gusta ponerme el polvo sueltito. No me gusta llenarme la cara de polvos como muy pesados. El polvo suelto es un poquito más, ¿sabes? Suelto. Y lo que hace es como crear un efecto medio blur, medio, ¿sabes? Suavecito. No es como tan pesado. Yo lo uso en el color light y medium dependiendo cuando estoy bronceada o no estoy bronceada. Es maravilloso, es súper económico, es súper... O sea, no te cuesta nada probarlo, pues es lo que te quiero decir. Uno de los productos que siempre soy muy exigente es con los Contour. El problema con los Contour es que odio cuando son súper naranja, súper warm. Entonces hace que tu cara se vea rara. Y la idea del Contour es crear sombra donde de repente quieres, en mi caso, darle más forma a mi cara y que se vea menos plana, ¿no? Por ejemplo, en la parte de acá, en la parte de acá, no sé si me lo puse, en la parte de la nariz, etc. Este lo que me gusta es que el color es maravilloso, funciona perfectamente para mí. Este es el light, medium. Tiene como ese undertone que es como frío, es decir, que no te va a dejar como un manchón naranja, sino que hace como las veces de la sombra que estamos tratando de emular, que de eso se trata el Contour. Este es de Makeup by Mariel. Me encanta que es súper fácil de difuminar y que también puedes como agregar más si quieres, más intensidad o con un poquitito. O sea, como que lo puedes armar. A mí no me gustan los productos que cuando te los pones es como un manchón y ya no hay marcha atrás. A mí me gusta más como poner poco a poco, poco a poco. Y también como la técnica que le pongas, ¿no? A mí no me gusta ponérmelo directo tampoco porque no es lo ideal, lo ideal es para mí. O calentarlo en el brazo o ponerlo en la brocha y calentarlo en la mano y simplemente aplicar ya el producto como ya activado. Porque aquí se siente que estás poniéndolo un producto que todavía está como medio seco, no sé cómo explicarlo. Pero el calor del cuerpo humano siempre le da como, ¿sabes? Lo estás preparando para que cuando lo vayas a poner sea un producto que se va a poner encima de la base de una manera bien bonita y no que cuando hagas así te arrastres el producto y lo que haces es como llevarte la base. Esto es un clásico que yo nunca había tenido como, no sé, la curiosidad de usar. Y ahorita que lo tengo digo, ¿cómo he vivido todos estos años sin este producto? Explíquenme cómo he llegado hasta el 2023 sin este producto. Este es como el primer producto de Benefit, que se llama Bene Tint. Lo que es como un tinte para las mezquillas y los labios para darte como ese colorcito, ¿sabes? Como de la era victoriana, como que, ajá, y al natural, mira, así me despierto yo todos los días. Yo cuidado al destaparlo, ¿ok? Porque podrías hacer un desastre en la ropa y todo lo demás. Esto me lo estoy diciendo a mí misma. Es como un producto súper líquido, súper líquido. Eso fue la sorpresa para mí, para bien, porque yo esperaba que fuese como más aceitoso. Que a mí no me gusta mucho la sensación de los productos aceitosos. Porque, no sé, es como que hacen que mi piel seca se vea más seca. No entiendo, pero así funcionan los aceites conmigo. Esto es como un líquido, es como casi agua. Pero mancha de una manera que tu piel se ve como al natural. Pareciera que de verdad tus labios o tus mejillas se ven así de rojitas y súper como saludables. En vez de verse el maquillaje encima, ¿sabes? Que por lo general cuando te pones maquillaje, es fácil de visualizarlo en persona que tienes maquillaje encima. Con esto es muy difícil saberlo. O sea, de verdad, se ve como si fuese tu piel que se ve así. Me encanta, es como un toquecito. Si estoy en la casa y no voy a usar nada o para salir el día a día, me encanta usarlo. Lo que he aprendido es que si lo vas a usar con maquillaje, tienes que hacerlo con mucho cuidado. Porque siento que funciona mejor de repente en un Tinty Monsterizer o de repente como el natural en la piel. Pero como encima de base, si has hecho base, corrector, contour y te vas a poner esto, es posible que no funcione. ¿Ok? Haz la prueba antes de arriesgarte después de haberte hecho todo el maquillaje. Pero a mí no me gusta, no me gusta mucho. Pero sí puedes hacerlo funcionar, ¿ok? No está totalmente negado, pero siento que es mejor al natural. Por ahí viene que en estos días la gente estaba hablando de un dupe de una marca de drugstore que era súper económica. Porque sí es un poquito costoso. O sea, 20 y algo de dólares es bastante para lo que es. Pero siento que la calidad del producto es superior a los otros dupes que son como aceitosos. Este es líquido, seco, se aplica y te queda como si fuese de verdad tu piel. No sé, a mí me parece que sí lo vale. Ahora vamos con algo más para los labios también que estoy obsesionada con este producto. Pero cuando les digo obsesionada es como que no sé tampoco cómo he hecho en mi vida sin este producto. Este es un lip plumper, es decir, es un producto que lo que hace es irritar tus labios con productos naturales. En este caso con chile, con extracto de chile. Y hace que tus labios tengan como una irritación controlada, ¿sabes? Como que se te hinchan un poquito. El nombre es What the Fake, me encanta. Porque lo que quiere hacer ver es como que es como un lip filler en versión gloss, ¿verdad? Obviamente nunca vas a lograr el resultado del lip filler. Vamos a estar claros. Yo no sé por qué la gente siempre se crea como unas expectativas muy altas. Porque el mercadeo también los engaña, los entiendo. Ok, está bien. Pero obviamente esto no va a ser lo mismo que un lip filler. Lo que pasa es que cuando nosotros perdemos elasticidad, colágeno, los labios empiezan como a arrugarse un poquito más y como a hacerse grietitas y se van como chupando, ¿no? Y esto lo que hace es crear una irritación controlada que hace que tus labios como que se alicen. Y es como que los estiras, como que le das un poquito de despiértate, ¿vale? Despiértate, despiértate. Además, mancha los labios un poco también como el Bene Tense. Entonces, no solamente los pone un poquito más gorditos y además es muy bonito este color. Yo me lo pongo solo. Les voy a mostrar una foto para que vean cómo se ve porque ahorita no lo estoy usando. Pero me lo puse antes de maquillarme como para hincharme un poquito más los labios y para hacer que se vean como más suavecitos. Por cierto, todos los productos que estoy usando hoy, casi todos los estoy usando en este momento. Es maravilloso y es súper económico. Hay unas versiones súper costosas de los Lip Plumpers y no van a ser más que esto, ¿ok? Créeme. Y siempre prometen como que, oh my God, o sea, no vas a necesitar feelers. Es mentira, ¿ok? Es simplemente como un extra oomf que le das a tus labios para que se vean así jugosos, ricos. Porque además, cuando haces esa irritación, los labios lo que hacen es como tratar de recuperarse. Y en ese proceso de recuperación como que se ven más saludables, más vivos, más color. Ahora vamos con los productos de pelo y aquí tengo esta mascarilla. No mascarilla, es como un serum que te pones en la noche que se llama 8 Hour Magic Night Serum de Kerastase. Es como una mascarilla reparadora que te dejas en el pelo. Entonces a mí lo que me gusta es que si yo me lavo el pelo y me lo arreglo, la primera noche no lo hago, pero de repente cada tres noches me lo pongo. Como que cada tres noches me lo pongo en la punta del pelo. No solamente huele delicioso, a mí me encantan los olores de Kerastase. Huele así como a salón de belleza, ¿sabes? Como que huele a profesional. Y no solamente huele riquísimo, sino que literalmente puedes sentir como tu pelo se va hidratando. Tiene proteínas y niacinamide. O sea, es como ponerte skin care, pero en el pelo. Y eso es lo que me gusta. Es un serum como de skin care, pero que va en el pelo, que también es una extensión de nuestra piel. Es maravilloso, lo amo demasiado. Es costosito, como todos los productos de Kerastase, pero honestamente a mí es una marca que me gusta, que siempre vuelvo a ella, que siempre estoy probando distintas colecciones. Y honestamente, siempre me cae muy bien. Volviendo con Kerastase, esto es como un protector de calor. Antes de secarme el pelo, o sea, me lavo el pelo y me aplico esto cuando ya está bastante, ya se ha reducido como el agua, no he enchumbado el pelo, ¿no? Pero ya se ha reducido bastante. Entonces me pongo esto y me peino y me seco el pelo. Esto tiene protector de calor y también lo que hace es como, yo no sé, pero yo siento que el secado o cualquier cosa que me haga en el pelo dura más y se ve mejor. Como que el pelo se ve más sueltecito. Eso es lo que yo les puedo decir. Hay muchísimos tipos de leading conditioners que tú te echas antes de secarte el pelo. Tengo muchos que me gustan, pero en este momento este es como el que, digo, este es el mejor. Con un nombre impronunciable, siempre como siempre Kerastase. Pero aquí les dejo toda la información por si les interesa. Otro producto que también siempre tengo problemas para pronunciar, Shuemura. Creo que es japonés de esta marca. Yo usaba la línea verde de Shuemura cuando tenía el cabello platinado. Si tú tienes el pelo pintado, ese es el que es, ¿ok? Pero ahorita no me funciona porque es muy, muy, muy rich, ¿sabes? Es como muy pesado para un pelo natural porque entonces después me pone el pelo grasoso. Pero si tienes el pelo seco, decolorado y con muchos tratamientos, la línea verde de Shuemura. Se lo recomiendo con los ojos cerrados. Pero ahorita lo que tengo y desde hace, miren, o sea, este es un producto que yo tengo, no esta misma botellita, no. Pero yo estoy comprando este mismo producto desde hace, desde el 2016, ¿ok? 7 años, 7 años comprando un mismo producto. Cuando les digo que son mis favoritos, son mis favoritos, ¿ok? Es un aceite que tú, una gotita. Yo me pongo muy poquito, me lo paso en las manos y luego en la punta de mi pelo solo para, ¿sabes? Ustedes saben, pues es aceitito, pues es aceitito para el pelo. Pero este aceitito me gusta porque no me pone el pelo grasoso ni pesado, como en otras ocasiones que suele pasar con las gotas de silicona. Este no sé por qué, dice que es aceite de camellia. No sé por qué, pero este me cae muy bien. Es como un aceite, no seco, porque sí se siente como aceitoso, pero no es tan pesado como otros aceites que he probado. No sé, me encanta. Además huele tan rico. Huele como súper profesional. A mí no me gustan los olores como frutales. Ok. Los olores como frutales para el pelo no me gustan. Yo sé que entre, ¿sabes? Gustos y colores. A mí me gustan los olores que son como más de perfume, como masculinos. Este huele así, entonces huele como súper profesional, elegante, rico, como que, ¿sabes? No choca con mi perfume, porque ese es el problema con las cosas que son muy frutales. Siento que cuando los productos de pelo o de la piel huelen muy frutal, todo lo demás como que choca, ¿no? Porque me gustan otros olores a mí. Mira, este producto es algo que nunca pensé que iba a recomendar porque yo no me peinaba hasta hace muy poco. Yo no me gustaba peinarme mucho, ¿no? Como que, ay, me voy a peinar las puntas del pelo. Nunca. Pero desde que lo he dejado crecer, o sea, siento que mi pelo hubo un cambio muy fuerte desde que estaba acá hasta donde está ahorita. Cuando estaba acá, yo no necesitaba hacerle prácticamente nada. Como que lo lavaba, me ponía un poquito de leave-in conditioner, lo dejaba secar al aire libre y se acabó. Ahora que ha crecido, se ha puesto un poquito más exigente, diría yo. Entonces, en una de las cosas que he sentido que necesita mi pelo es desenredarlo más a menudo. Que antes nunca lo hacía porque no se me enredaba, pero ahora se enreda. Entonces, como tengo mucho más pelo, porque está más largo, tiende a enredarse un poquito más. Y este cepillo me gusta porque esto es lo que hace, o lo que promete, y siento que sí lo logra, es como darle brillo al pelo. No me gusta estar cepillándome, que si en cepillas todos los días, no. Pero, por ejemplo, antes de ponerme el serum de Kerastase en las noches, no me gusta ponerlo si tengo nudos en el pelo. Entonces, lo que hago es que voy de abajo hacia arriba, lo voy peinandito, chuchu, 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 así. Y no sé, como que lo hace ver bonito, porque el problema que yo tenía con los cepillos, es que cuando los cepillaba, sentía que el pelo se quedaba como con frizz, ¿sabes? Como con un montón de frizz, como que hacía el pelo más feo y por eso no me gustaba peinarme. Pero con este cepillo siento que eso ha cambiado un poco, me gusta muchísimo, siento que es una buena inversión. Nunca había hablado tanto sobre productos. Espero que les haya gustado este video y díganme ustedes, ya que tenemos tanto tiempo, yo sentía que teníamos que ponernos al día. O sea, teníamos mucho tiempo sin hablar, déjenme en los comentarios cuáles son sus productos favoritos del momento. A lo mejor yo puedo probar alguno de ellos, enamorarme, apasionarme y tener una nueva relación eterna con uno de esos productos. Déjenlo en los comentarios, dale like a este video, por favor suscríbete a este canal, porque prometo que les voy a hacer muchísimos más videos. Vengo repotenciada, con muchas ganas, con mucha energía, ¿ok? Los quiero muchísimo. Bye. Chau.